Momento MC Aquí estoy Te quiero en mi vida No encuentro una salida Cuando escribo una rima Te vuelvo a inspirar Yo estoy para ti, no me puedes decir Que mi flow no te habla, yo te hago fluir Hasta el último suspiro te voy a transmitir Yo te vengo a decir Que no importa que tan fuerte Sea el problema que te gasta tu mente Tú eres más fuerte, Diosito está contigo No te pueden ofenderte La vida es difícil Yo te lo hago más fácil La vida es difícil Yo te lo hago más fácil Te voy a bendecir Te voy a bendecir Yo te voy a bendecir Yo te voy a bendecir Yo te voy a bendecir Con mis canciones yo te voy a bendecir Y tendrás paz Y tendrás tranquilidad Solo debes confiar En Dios Él te ayudará ¡Gal cav asked por ti, no te voy a burlar! Un dot tienes que meter Yo te voy a bendecir Yo te voy a bendecir Mi no deberes enamorción